El Barrio de Rucas La Baja 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 de Rucas Bueno, con mi viejo llegamos en el año 1995 después del Preolímpico que se hizo acá después del año que se inauguró el Rucas lo que hizo el básquet en el Preolímpico fue que todos los jóvenes se agolparan al Rucaché y empezaron una actividad y por suerte fue el básquet Oscar comulgaba muchísimas masas cuando se hizo el Preolímpico del 95 que se inaugura el Rucaché él logra poner una mesita con, creo que Rosita, su esposa, anotando chicos Oscar logró anotar 400 chicos y que siguieron jugando al básquet me acuerdo, bueno, que estaba Oscar ese día y ahí donde él, me acuerdo que siempre contaba su idea en el que se estaba expandiendo tener la posibilidad de abrir una escuela de básquet y bueno, después finalmente lo logró el escenario donde donde se juntaban las masas y él la persona que las contenía el Rucaché para el lugar donde se hizo y todo, fue muy innovador en un barrio donde se concluyó una mística a través de este estadio y y en lo que Ibáñez era místico siempre lo recuerdo rodeado rodeado de niños siempre con sonrisa, con su borrita infaltable y los entregamientos eran geniales nos enseñaba los fundamentos que a él siempre se inculcó por los fundamentos del mini básquet él te hacía divertir él te hacía pasarla bien aprender lo lindo del deporte después podías ganar o perderse pero eso es lo que tenía él en relación a todo, era un formador era su vida el Rucaché era su vida, se la pasaba ahí mañana y tarde, hasta la noche me encantaba siempre lo cuidó y quiso que ese Rucaché que es tan gigante se mantenga de pie y trató de lograrlo hasta los últimos años de vida no nos covered no 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 no